¡Suscríbete! 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 ¡Repeas! ¡Ahh! ¡P przygotaron! No, no es por nada! ¡Para todos los chinos! ¡Para todos los chinos! ¡¡Vamos! ¡Pero! 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 que yo vivo para ti que yo vivo para ti que me estoy haciendo nada que te molestes y te doy quererme así y estaré pendiente de ti por las noches ya no duermo ¡canta broma de mi fe! que me va... que me va... si no se cual me cuida el pasador no me importa si sufrí si mi vida ya perdí de yo vivo enamorado ¡canta broma de mi fe! que me va... que me va... si no se cual me cuida el pasador no me importa si sufrí si mi vida ya perdí quiero estar siempre llorando no me importa si sufrir una broma de mi fe y amor vamonos por las patas para arriba la manito bien arriba la chica era enamorada la chica es romántica para todos los lugares que es romántico esta canción Muy solicitado por las chicas hermosas Esta canción se titula porque aún se abre para todos ustedes Y lo vamos a cantar todo el mundo Aquí en Policuliano Y es lo que dice más o menos así 1, 2, 3, 4 Para todos los productorios de la radio Saludos muy grandes Gracias por venir a todos La canción es mi vida Si mi cuerpo se tira Y la siga igual Que no duermen Mi patina y mi patina Me voy a olvidar Decir que no me vengan Me llamo 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 Esto ya va Lo que debería por volverte a besar Y a tu lado poderme despertar Porque aún ¡Chau! Fuertes los aplausos, Grupo Ya para todos ustedes Muchísimas gracias Gracias, gracias Muy bien Ahora tenemos ganas para Para seguir moviendo las caderas Vamos a ver La cinturita, ¿no? Vamos a la gente a producirán Viento que suene más o menos así Y el grito de la chica suelterá Y el grito de la chica suelterá ¡Los chinos! Ya, ya, ya ¡Muy bien! 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 Soy... ...moemio, loco y loco, ...pacitando de mercada. Ya, ya, ya. Como... ...el... ...canso de meter un poco de pescado. Aguante, Misiones. Ya. Arriba, arriba, arriba. La gente de Paraguay. Alza Rosa Boñano. Ignacio. Chate con Mariano. Gracias, Mariano. Gracias, Mariano. Con el Caín. Ay... ...de ser un poco fuerte y no valore�adidad. Chachach... Yo vive una voz. Suena also a la vida, Otoluño... Yo no recuerdo... ...me sala nunca días, ...me sabe si... Y lo partamos todos mismo, ¡dikTuck! ¡Y todos los iguales! Y la mentira no me quita, la mentira no me quita Su, su, su Y el hijo dice La pensión es necesaria, ganas por peligros para darlos cuenta Y cuando se tiene todo, no se extraña nada hasta que se oseta No se hagan saber, por Dios, que ya me has olvidado Y no sé completamente de qué he enamorado Pensaría tan bonito que nació de Dios, no me quiero abandonarlo Vamos a rechar el padre, quiere gritar y guiar como para lastimarlo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos y de donde y cuando Y la palma se aritma Dime si tú también piensas lo que estoy pensando ¡Arriba con orgullo! Quiero llenarte de besos y de donde y cuando Y ahora pongo el culo por las faltas arriba y las faltas arriba ¿Dónde está la gente de Olimpia? Y la gente de serlo por favor que se tira Y el grino fuerte de Paraguay Y con esta canción les saludamos a todos A los hermanos de Arquitecto, a la gente que está con nosotros Saludos muy grandes con esta canción Les saludamos Un, dos, tres, baja Un, dos, dos, tres, baja ¡Gol! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! Que rosa y su redondo y yo y yo siempre quiero controlar la vida y yo 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 y 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